Soy testigo de que la licenciada Blanca Alcalá ha metido las manos en el proceso. Ha buscado incluso amigos míos para convencerlos de que me bajaran de la contienda. Incluso platiqué con el licenciado Mario Montero, quien también me comentó que él era la voz de Pablo Fernández del Campo para decirme que en el caso de su servidor, que yo no iba como candidato. Y yo le dije que tengo otros informes, tenemos otras encuestas y más que nada el trabajo, que es lo que nos posiciona para hacer una pelea real en San Andrés Cholula por la presidencia municipal. Algo muy cierto es que el apoyo de la gente y el sentir de la gente es lo que nos mueve a hacer esto. La gente en San Andrés Cholula está cansada de los gobiernos panistas y sabemos que el cambio se puede dar con el PRI. Yo quiero ratificar en este momento mi confianza al 100% en el partido. Creo en el partido, creo en sus ideales y respeto al partido. Más no así, las formas en las que hoy Pablo Fernández del Campo sale a querer imponer un candidato en San Andrés Cholula. Obedeciendo a intereses oscuros, que yo no entiendo qué es lo que pasa. Porque en efecto Gustavo Tello garantiza la unidad, pero en su contra, de todos los demás aspirantes que estamos participando. De todos los que hemos visitado cada uno de los rincones de San Andrés Cholula, de todos los que hemos dejado un granito de arena en cada una de la sociedad y que nos hemos ganado ese cariño y ese respeto de la gente. Él garantiza la unidad en contra de él. Y lo único que garantiza es la derrota del PRI. Que yo no sé a quién le interese tanto que un PRI pierda en San Andrés. Todos sabemos aquí, no podemos pecar de inocentes o de ingenuos. San Andrés Cholula es de los sanandreseños y de la gente que ya quiere un cambio y que se genere un cambio pero con un candidato serio. No con un candidato que muestra su ignorancia al creer que él es el mejor candidato. Al creer que él es el mejor posicionado. Porque así se lo ha hecho creer Ismael Bermejo. Porque así se lo ha hecho creer Alberto Sánchez Barranco. O porque así se lo ha hecho creer la licenciada Blanca Alcalá. Basta con escucharlo hablar cualquiera de ustedes para saber si esta persona puede representar dignamente a San Andrés Cholula. San Andrés Cholula que ya no es un pueblo. Es la cabecera municipal, las juntas auxiliares, pero también la reserva territorial. Pero también la zona angelópolis. Y nosotros estamos hoy aquí en pie de lucha y no vamos a permitir que intereses oscuros terminen. Terminen porque la voluntad del gobernador sea que los límites territoriales se pierdan. Quieren concretar con esta posible candidatura de Gustavo Tello que va directo a perder, que va directo a entregar nuevamente el municipio al PAN. Estamos en contra de eso. Yo les manifiesto que cuento con el apoyo de diversos aspirantes con cartas firmadas y que vamos a dar la batalla. Tengo el apoyo de presidentes de juntas auxiliares panistas que están en contra y en desacuerdo de la administración de Miguel Ángel Cueblo. Los cuales se han manifestado a apoyarme. En ese sentido vamos a registrarnos como la ley lo marca. Como abogado conozco la ley y la ley nos invita a que el día de mañana vamos a llevar a cabo el registro y no vamos a permitir que nadie del partido nos venga a decir tu registro no pasó o alguna situación así. Vamos a demostrar mañana en conjunto mis compañeros que están aquí presentes y yo que tenemos la unidad de la gente. Que contamos con el apoyo y el respaldo de los sanandreseños que piden el verdadero cambio. Les agradezco mucho su atención. Esa es la postura que nosotros fijamos. No vamos a permitir una imposición. No vamos a permitir que alguien que está en el Senado de la República y que nunca ha regresado a San Andrés Chorula siquiera a ver cómo se encuentran las calles hoy venga a decidir quién es el candidato. No lo vamos a permitir. Y reitero mi respeto y mi cariño al PRI. Porque es un partido el cual nos motiva, el cual nos mueve en sus ideales. Estoy en desacuerdo con el Liceo Pablo Fernández del Campo. Que hoy se dice el líder de los PRIistas. Perdón. Alguien que no ha ganado una elección por votación no lo puede ser el líder de los PRIistas. Y no puede venir a imponer candidatos. Hago un llamado enérgico de verdad al Comité Ejecutivo Nacional, al CEO César Camacho, a la Universidad Ivonne Ortega, a que volteen a ver a Puebla. Pablo Fernández del Campo nunca se presentó como delegado presidente a San Andrés Chorula siquiera a saludarnos. Nunca se presentó a poner orden cuando teníamos un problema y se lo manifestamos con el presidente del Comité Municipal. Hoy no puede venir a decirnos que él va a ser el que decida las cosas. Esa es mi postura, esa es la postura de Raimundo Cuautili. Mañana me voy a inscribir, al igual que mis demás compañeros nos vamos a inscribir, para demostrarle al partido que no estamos de acuerdo con la imposición. Le dieron la oportunidad a Gustavo Tello. Ayer le dijeron tú vas a ser el candidato. El tipo a la fecha y al momento no ha logrado la unidad de nadie. Lo único que ha logrado es la unidad en su contra. Y los intereses y las firmas de una o dos personas que se asomó ahí su verdadero interés de ser aspirantes. Una posición, un hueso. Perdón, yo no vengo por eso. No me mueve eso. A mí me mueve San Andrés Chorula y la gente. Y estamos aquí de en pie de lucha y vamos a inscribirnos mañana y vamos a pedir que el Comité Ejecutivo Nacional voltee a ver los ojos a San Andrés Chorula. El segundo municipio más importante en el Estado en crecimiento económico. Les agradezco mucho su presencia y le cedo aquí el micrófono a mi compañero Rafa. Oye, preguntarte, o sea que Blanca Calay y Pablo Fernández del Campo son comparsas del gobernador. Yo no quiero aquí caer en una situación de confrontación directa. Si ellos tienen algunos arreglos, algunos acuerdos, haya ellos. Que los hagan. Que hagan sus cosas, que hagan sus negocios. Pero que no negocien el pueblo. Que no negocien a la gente. A la gente que ya está harta de los gobiernos panistas en San Andrés Chorula. Tengo entendido que el gobernador dijo si Raimundo Cuauhti es el candidato, no vamos a meter la mano en San Andrés Chorula. Porque tienen sus mediciones y tienen sus encuestas. Porque hace falta un candidato con carácter que nos lleve al triunfo a los panistas. Al cambio de los sanandresenios. Si ellos tienen intereses y negocios, que los arreglen por allá. Pero que no se siga negociando con la gente. No podemos permitir eso un día más en México, señores. No podemos vendernos ni negociarnos. Ayer lo puse en una cuenta de Twitter. San Andrés Chorula no está en venta. Y mucho menos los límites territoriales. Desde hoy les digo, desde esta trinchera, desde la candidatura, o desde la presidencia municipal, o desde la sociedad civil organizada, no vamos a permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Lo que nos heredó nuestros abuelos. Vamos en defensa del territorio. Y vamos en defensa de San Andrés Chorula.